Michelle Viet, una de las grandiosas actrices del momento, sabe cómo deleitar a sus seguidores tras su inminente regreso a la televisión, y esta vez lo hizo por medio de una foto en Instagram en la que revivió el pasado. Todo comenzó cuando Michelle Viet aprovechó las bondades de la red para publicar una imagen en la que apareció un pleno momento de juventud atrás de dos importantes estrellas, las cuales se vieron totalmente distintas a cómo lucen ahora. Con lo anterior nos referimos al conductor Adal Ramón y a la cantante Anaí, quienes hicieron gala de su belleza y juventud para la revista Eres, un acto que dio mucho de qué hablar entre los cibernautas. Lo que llamó la atención del asunto es que Anaí contaba con un semblante más rockero, y no existió ninguna clase de operación en su ser. Por otro lado, Adal Ramón se vio todo chicuelo con un traje, y con la misma pose que acostumbraba a hacer para las imágenes promocionales del programa La Academia. Michelle Viet no se quedó atrás, y en esa publicación deleitó a sus jóvenes fans con una imagen sobre su delgadez extrema, su tremenda retaguardia y la hermosura que hasta la fecha perdura en ella. La publicación fue todo un éxito, y recolectó más de mil iques, y diferentes puntos de vista en menos de 11 horas, un ejemplo de que la candela llama la atención de los internautas. Los comentarios surgieron como pan caliente, y algunos cibernautas felicitaron a Michelle Viet por su eterna juventud, mientras que otros usuarios se asombraron por el cambio que tuvieron Adal Ramón y Anaí con el tiempo. Fotografía, Instagram, arroba Viet Michele, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.